Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de la entrevista aquí en Radio Televisión de Mogán. En la entrega de hoy y también en próximas entregas vamos a descubrir un poco el organigrama, los miembros que componen las escuelas artísticas de Mogán. Queremos conocerlos de cerca, hablar un poco de su trayectoria y también de las actividades que realizan dentro del municipio. Y el primero de todo, el que se estrena, te ha tocado, es Emanuel Yoni. ¿Qué tal está? Muy bien, muy bien, gracias. Emanuel, cuando me pasaron un poco tu currículum o los puestos que tienes, digo, ¿alguno más? A ver, lo leo. Lenguaje musical, música y movimiento, acordeón, piano y folclore. Todo eso, ¿me falta alguno? No, no, no. Está bien con eso, con eso es suficiente ya. Completito. Llevas sobre todo la parte musical de las escuelas. Claro. Pero, ¿qué clases imparte dentro de las escuelas? Pues, imparto, bueno, acordeón, que es al fin y al cabo mi especialidad, por decirlo de alguna manera. El área de folclore, bueno, por la vinculación que tiene mi instrumento al folclore tradicional de aquí, lo que abarca timple, guitarra, la uva andurria. Bueno, lenguaje musical, que es la parte teórica de la música, cualquier músico tiene que pasar por ahí, independientemente de su especialidad. Y bueno, igual me falta, iniciación al piano. Lo tenemos dividido de esa manera, porque claro, aunque mi especialidad fuese acordeón, pero también por las características comunes que tiene, pues, yo cojo a los, bueno, niños y no tan niños, que vienen de cero, para que den sus primeros pasitos en el instrumento, y luego pasa con el compañero que sigue, bueno, se adentra un poco más en el piano. Pero, ¿cuántas clases haces entonces a la semana? ¿Cuántas clases? Bueno, pues, de lunes a viernes, pues, voy repartiendo, ahora mismo, pues, no te podría... Son muchas, ¿no? Son muchas, son muchas. Cinco, algún día seis por día, pues, eso, entre un instrumento y otro, y claro, y los niños, iniciación, la cantera de toda la escuela. Emanuel, si te parece, vamos a empezar por el principio, ¿cuándo te interesaste por el mundo de la música? Vale, pues, hombre, como la mayoría de los que nos dedicamos a esta profesión, desde muy temprana edad, a lo mejor a los seis, siete años, y, bueno, y de ahí también mi gusto por el folclore. Yo empecé tocando el timple en una parranda, yo soy de Las Palmas, y en una parranda de allí, de Barranco a Jacomar, por Tamar Aceite, y ahí di, pues, mis primeros pasitos, digamos, dentro del ámbito del folclore, de la música popular. Y, bueno, viendo que me gustaba, y mis padres me animaron, y me dijeron, oye, pues, ¿por qué no nos metemos en el conservatorio y te adentras un poquito más en el tema? Y fue ahí donde cogí el acordeón, y conocí el acordeón por primera vez. ¿En qué edad empezaste el conservatorio? Si no recuerdo mal, a los ocho. Sí, creo, a los ocho. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Porque eso son, pues, estar toda la vida, prácticamente, ¿no? Hombre, pues, son cuatro primeros años de elemental, seis años de profesional, y los últimos cuatro del superior. ¡Guau! Son un par de ellos, son un par de ellos. O sea, acabaste casi, o sea, mayor de edad. Sí, claro, sí, claro. Veinti y algo, pues, más o menos. Sí, 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 sí. Y, o sea, hiciste toda la formación entera dentro del conservatorio, entiendo. Efectivamente. Y luego, cuando saliste del conservatorio, ¿cuál fue el siguiente paso que realizaste? Eh, pues, realmente, lo que académicamente se supone, ahí finalizamos. Y ya luego, pues, de todas maneras, ya todos, la mayoría, ya empiezan a tocar con grupos y a meterte un poco en la vida laboral. Y, bueno, y aquí estoy. O sea, ¿te has dedicado toda tu vida a la música? Sí. Sí, sí. Es difícil decir eso hoy en día, ¿no? Eh, sí, sí. Bueno, empezó como un hobby, empezó como un hobby. Nunca pensé dedicarme plenamente a la música, pero claro, la edad va avanzando. Tú terminas tu estudio secundario, estudias el bachiller. Incluso yo el bachiller lo estudié con vistas a tener otro tipo de estudio. Y, bueno, cuando llegó el momento, pues, tuve que decidir. Y dije, bueno, pues, aquí puede haber una salida profesional, aparte de ser mi hobby. Y, hombre, qué mejor que dedicarte a lo que te guste. Total. Entonces dije, pues, bueno, nada. Esto, de momento, esto es lo que me gusta y para adelante con esto. ¿Y cuáles fueron tus primeros trabajos? Mis primeros trabajos en la música. ¿De agrupaciones y cómo fue? Vale, pues, bueno, como bien te dije antes, yo estudié acordeón. Y, bueno, por las características del instrumento, por lo menos aquí en la isla, pues, bueno, en grupos de música popular, en grupos de música folclórica mexicana, de mariachi, en hoteles, en la BBC, ¿no? Vodas, bautizos y comuniones. Y, bueno, y ahí arranqué. Y ahí arranqué. Porque, digamos, no es que el instrumento no tenga cabida en otro tipo de género, como la música clásica, ¿no? Que es la formación que dan en el conservatorio. Siempre está vinculada a la música clásica. Pero no es un instrumento que tenga mucha repercusión, por lo menos aquí, a lo mejor en otros países. Pues sí, pero aquí el acordeón está muy vinculado al folclore, a la música mexicana. Y es donde más trabajo hay, claro. Eso te iba a preguntar si está valorado. Porque yo creo que hay como un imaginario popular, a veces, con el tema del acordeón. Te voy a poner un ejemplo, el típico, ¿no? El de María Jesús. Sí. Como un tanto friki, a veces, ¿no? Puede ser. Sí, sí, sí. Ahí sigue estando ese mito. Sí, hombre, claro. Y encima un buen ejemplo pusiste, porque basta que te vean con un acordeón en la mano y a todo el mundo lo que se le viene a la mente es, oye, ¿tú te sabes? La de los pajaritos. Y yo, no, los pajaritos míos ya dejaron de cantar hace rato. Se ahogaron ya. Ya se ahogaron ya. Pero claro, todo el mundo piensa en eso, en María Jesús, en mariachi y en música popular. Y que es verdad que, claro, por la historia que tiene el instrumento, está claro que tiene un lazo muy fuerte. Pero bueno, hay más repertorio escrito para el instrumento, aunque es un instrumento relativamente joven, incluso en los conservatorios, salió de la música popular, tanto de aquí como de otros países. Bueno, Argentina, es un instrumento que está en el folclore de muchos países, pero sí, sí tiene cabida y con orquesta y con grupos de cámaras y otro tipo de repertorio. Aunque aquí, como te digo, no es lo más habitual. ¿Es complejo aprender a tocar el acordeón? Eso, todo el mundo lo pregunta, ¿no? Por la cantidad de botones quizás que tenga, sobre todo la mano izquierda. Y el movimiento, ¿no? Sobre todo también. Claro, porque digamos que es como, bueno, un antecesor del acordeón puede ser la armónica. Lo que alguien pensó que en vez de soplar le iban a poner un fuelle en el medio. Pero bueno, la mecánica es la misma, ¿no? Hay el fuelle, el que nos da el aire para que suele, suenen las lengüetas, ¿no? Unas pequeñas lengüetas de metal que hay dentro del instrumento y es lo que produce el sonido. Entonces, claro, el fuelle es constante. Si no, no hay nada. Tiene que estar moviendo constantemente, ¿no? Para que se llene de aire, por así decirlo. Claro, es como una armónica. Tienes que soplar para que suene, pues yo en vez de soplar, pues tiro el fuelle. Y aparte tienes que tocar como si fuera un piano. Efectivamente. Al mismo tiempo. Efectivamente. Pero no es más difícil que otro. Cada instrumento, aunque a priori parezca más sencillo, por poner un ejemplo, los trompetistas me van a matar, pero tú ves una trompeta y dices, oye, tiene tres pistones. Eso tendrá que ser más fácil. Bueno, quizás tenga otro tipo de dificultades que el mío, ¿no? El mío, digamos que, o como un piano, es la psicomotricidad. En un violín puede ser la afinación, se me ocurre. Bueno, yo no soy violinista, pero todos los instrumentos tienen su dificultad. No hay instrumentos fáciles ni instrumentos difíciles. ¿Cuándo te adentraste más bien en la docencia musical? ¿Cuándo comenzaste con ese ámbito? ¿En la docencia musical? Sí, me refiero con las de las escuelas artísticas. ¿La primera de las escuelas artísticas a las que acudiste fueron a las de Mogán? Sí, en la docencia, digamos, de una manera arreglada. Esta fue la primera experiencia que tuve. Hombre, ya una vez dentro del conservatorio, pues siempre alguna vez salía alguna clase particular, a alumnos de menor edad o incluso gente mayor que quiera aprender mexicano, mariachi o música popular. Y entonces, eso sí, ya estaba desde hace bastante tiempo. ¿Aquí qué año empezaste, en Mogán? Aquí empecé, pues yo creo que este es mi sexto año en la escuela. Vale. ¿Y comenzaste con las mismas clases que ahora o con muchas menos? No, no, con muchas menos. Yo empecé aquí dando exclusivamente acordeón y piano, iniciación al piano. Y bueno, poco a poco, por distintos motivos, se fueron quedando plazapacantes o bueno, por lo que sea, pues fui cogiendo más asignaturas y más horas lectivas. ¿Cómo fueron esos comienzos? O sea, ¿la gente de Mogán se animaba a apuntarse a las clases? ¿Era un instrumento que llamaba la atención o no? No, es un instrumento que siempre me ha costado, digamos, vendérselo a la gente, ¿no? Y bueno, como bien estamos hablando, ese tópico de mi instrumento siempre me ha acompañado y el gran perfil de mis alumnos, pues, digamos, son personas mayores, interesadas, pues, en amenizar sus tenderes, en hallarse la parranda con los amigos, o en formar un mariachi, o en ese tipo de cosas. Digamos que a los niños les cuesta un poquito más meterse en ese instrumento. Ellos siempre me dicen, ay, qué bonito, mi abuelo lo tocaba, y tú no lo quieres tocar, ¿no? Yo quiero la guitarra o la batería. No, hay instrumentos que, en mi opinión, entran más por los ojos a ciertas edades. Y actualmente, ¿cuántos alumnos tienes? Actualmente, creo que estoy rondando entre los 45. ¿En total? En total, 45. ¿Y en acordeón, por ejemplo? En acordeón, en acordeón, pues, somos, te digo ya, alrededor de 6, 7. Vale. Contando adultos, muy adultos, niños, muy niños. Y entiendo que en tanto Mogán Pueblo como en Arginí, tomando los dos. Sí, en las dos sedes, sí. Vale. ¿Y las clases, cómo suelen ser? Porque si son públicos tan diferentes, ¿no? Muy mayores, muy niños, ¿cómo suelen ser esas clases? Hombre, nos organizamos de tal manera que en una clase no coincida, porque son perfiles muy, muy distantes uno del otro, ¿no? Entonces, pues, los mayores ya vienen encasillados en lo que ellos quieren aprender. Vale. Y bueno, al fin y al cabo, esto es una enseñanza no arreglada y por lo menos yo, dentro de mi aula, intento adaptarme un poco a las exigencias del alumnado. Entonces, los adultos, como bien adultos que son ellos, me dicen, oye, yo quiero aprender esto. O en la primera clase normalmente yo les pregunto, ¿tú qué quieres del instrumento? ¿Quieres aprender desde una base de me das totalmente libertad o no? Hombre, los adultos lo tienen claro. Me dicen, no, 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 yo quiero llegar al fin de semana, hacer un tenderete y coger mi acordeón, ¿vale? Pues, vamos por un camino. Y a los niños sí intento engañarlos un poco más. Vale. Y meterlos, pues, por el mismo camino que aprendí yo, ¿no? Una base un poco más sólida de teoría, de lectura y de repertorio también, claro. ¿Cómo está siendo el resultado de esas clases? Acabamos de empezar prácticamente el curso. ¿Hay alumnos nuevos o son repetidores la mayoría? En acordeón, en acordeón. Pues en acordeón este año sigo con el mismo alumnado del año pasado. Vale. ¿Y en el resto de clases? En el resto de clases, pues sí, de piano han empezado dos o tres personas nuevas. En iniciación, pues también, claro. Son, digamos, asignaturas que sí tienen más alumnado que va, que viene. Los de acordeón son, digamos, los clientes fijos. En iniciación y el resto de clases, ¿qué es lo que imparte? ¿Qué materias imparte dentro? ¿Cómo son las clases? En iniciación. Bueno, iniciación con los niños, que los tengo a partir de los cuatro años, ¿no? Antes. Pues bueno, uno de los objetivos es, primero, que conozcan todos los instrumentos que impartimos en la escuela, ¿no? Para cuando lleguen a la edad, sepan que elegir, sepan que les gusta. Entonces, pues que los prueben, que reconozcan su sonido, digamos, que vayan mejorando su psicomotricidad. Bueno, que eso para cualquier instrumento o para el baile o para eso es importante en cualquier departamento. Entonces, pues mediante baile, quizás también pintamos de vez en cuando. Los dibujos suelen ir, suelen ir no. Casi siempre van asociados a la música. Pues si una semana les traigo la trompeta, pues les explico, oye, la trompeta es un instrumento de viento, les doy una para que la vean, para que la prueben, la toquen, que reconozcan los sonidos, que pinden la trompeta, que me digan las partes de la trompeta. Dentro de 15 días, pues les traigo un violín y así. O sea, digamos que es como una clase de música que se suele dar en las escuelas normales, digamos, la iniciación, ¿no? Como empezarles las notas musicales, entiendo, también todo este tema, ¿no? Poco a poco, para que vayan cogiendo conocimientos y luego ya... Claro. Quizás sin darle tantos conceptos teóricos, de, yo qué sé, de negra, corchea, más bien rítmico, pero cuando sean más grandes, pues ellos lo reconozcan y a lo mejor vayan a la clase de teoría y el profesor les diga, oye, esto es una negra. Y dice, ah, mi profesor le decía, ah, pan, ah, claro, porque el pan suena como una negra y ellos, pues ya más o menos tienen una idea, sin ellos saberlo, de qué va este mundillo. ¿Y esas clases de iniciación son efectivas para que luego los alumnos se queden en las escuelas? Debería, y sí, en principio no llevo, con esa asignatura no llevo tantos años, pero sí, mismamente el año pasado, bueno, empecé el año pasado, para ser más concreto, dos, tres de mis alumnos, bueno, pues han elegido ya, porque ya llegaron a la edad, pues creo que uno está tocando la guitarra eléctrica, otra niña está en danza, y si no me equivoco hay un niño mogán con timple, y bueno, y los otros, pues, o siguen conmigo por la edad, o bueno, o han preferido dedicarse, dedicar su tiempo libre a otra cosa. ¿Cómo está el área de folclore? De todas formas, yo estaba hablando este año y me dijeron que hay bastantes alumnos en general en las escuelas, como que ha aumentado también un poco el número de alumnos, y el área de folclore, ¿cómo va? El área de folclore, pues, va bastante bien, bueno, es un departamento que tiene bastante tirón, y también porque abarca muchos instrumentos, ¿no? Entre timples, instrumentos de púa y guitarra, pues bueno, y hay también varios profesores dentro del área de folclore, entonces entre uno y otro, digamos que sí tenemos un buen número de alumnos. O sea, digamos que en realidad el tema de las tradiciones estira aquí en el municipio. Sí, 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 de la música popular en general. Funciona, es lo que funciona. Porque es verdad que quizás a los niños, o bueno, no sé qué experiencia tendrán mis compañeros, pero lo que yo veo dentro de mi aula es que, por eso me gusta hablar de música popular, no solo de folclore, porque claro, a un niño, te repito, es mi experiencia, hombre, si empezamos con folclore puro y duro, pues el niño dice, oye, que a mí me gusta tocar, no sé, una cumbia, a mí me gusta tocar, oye, profe, y esta canción, entonces digamos que yo le doy una de cal y una de arena. Después de una isla podemos echar, pues, un cuarto de doble o cualquier otra cosa. Las canciones que se escuchan, digamos que la fiesta también, la verbena. Claro, lo que le escuchan, pues en la parranda que se hace en la casa o en el asadero que hace con el abuelo o lo que sea, no solo folclore, pero una de cal y una de arena. Los alumnos que tienes actualmente, ¿tienen potencial? Sí, 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 sí. ¿Van bien los ensayos? Sí, 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 van muy bien. Hombre, todo son horas de estudio, que eso a lo mejor hay, eso hay que pulirle un poco más, pero potencial sí tienen, y sobre todo los niños, claro, los niños son esponjas. ¿Cuáles son las mayores virtudes de la gente de Mogán que conoces, que están en las escuelas artísticas? De la gente de Mogán, del municipio te refieres, vale, porque fíjate que estando en el mismo municipio, pero yo aprecio una gran diferencia. ¿Entre Arguineguín y Mogán? Sí, y ni es para mejor ni para peor, sino que, bueno, quiero pensar que a lo mejor en Arguineguín hay más, no distracciones, sino más actividades. Entonces, pues, un niño, un año puede decidir tocar el timple y al otro año, pues, le gusta ir a patinaje. Entonces, al tener un gran abanico de posibilidades, pues pienso yo que eso les cuesta centrarse en una. En Mogán, pues, creo que es diferente, creo que es diferente. Vamos, yo lo ayaco a eso, al abanico de posibilidades que les da, pues, lo Mogán o Arguineguín, puede ser. Una vez que he hablado con un profesor de otra área y me decía también lo mismo, que se notaba diferencia de alumnos entre Arguineguín y Mogán también. Sí, 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 y en la implicación en las clases también. Sí, y a lo mejor en Mogán son más repetidores, que como que año tras año, si cogen una materia, van con ella constantemente. Sí, 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 sí. Que no se cambian de una hora. Son alumnos de larga estancia. Eso es bueno, eso es bueno, mira. Oye, ¿qué horario sueles tener en las escuelas? Estás prácticamente entonces todo el día, me dice, como tienes varias clases. Sí, bueno, normalmente es de cuatro a nueve. Hay dos días a la semana que entro a las tres y hago de tres a nueve. O sea, tu vida es la música actualmente. Sí, sí, todas las tardes, dedicada plenamente, pues, a las escuelas. Y, bueno, y los fines de semana cuando toca, cuando hay actividad, claro. ¿Tienes alguna agrupación tú o participas en alguna o no? Simplemente... No, antes de empezar en las escuelas, pues, sí, como te comentaba antes, pues, me dedicaba más a tocar por ahí. Y, bueno, y actualmente, pues, a suplir alguna baja de algún compañero. Oye, Manu, que me faltó el acordeón. Bueno, pues, voy. Porque también se lleve menos. Hombre, claro. Se lleve menos. Imagino que, o sea, estar en la parte docente tiene que ser guay, ¿no? Porque al final estás con niños, con mayores, vas enseñando, practicas. Incluso tú también, yo creo que te ayuda para practicar. Sí, claro. Pero también estar encima de un escenario, ¿no? Es diferente. Y no tener esa presión de, a ver cómo transmito esto al alumno, sino al contrario. A mí me dan el trabajo, las texturas, los papeles. Y, bueno, esto es, ahora soy yo el que tiene que estudiar y, bueno, disfrutarlo. Y soy yo el que hace la música. No, es transmitirle a la otra persona para que él dé sus primeros pasos. ¿Qué estilo de música disfrutas más entonces? ¿El folclórico o otro? Pues, pues tengo, digamos, un gusto bastante amplio porque, hombre, obviamente el folclore, yo, como te dije, mis primeros pasos fue con el timple en el folclore. Y la música mexicana, cualquier tipo de folclore, pero la música clásica también me gusta mucho. Bueno, el repertorio argentino, pues, también tango o cosas un poquito más, digamos, astos piazorlas o, bueno, son repertorios muy vinculados a mi instrumento. Entonces, soy de gustos amplios, digamos. ¿Cómo te ves aquí a unos años en el futuro? ¿Siguiendo, impartiendo clases o...? Sí, sí, yo creo que sí porque es un ámbito que me gusta, que estoy muy cómodo y, bueno, y me va muy bien aquí en las escuelas y si nada cambia, pues, me gustaría verme aquí dentro de un par de años. Sí, 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 claro. Actualmente estamos ya en el mes de noviembre, pero ¿la gente se puede seguir apuntando a las escuelas artísticas? Sí, sí, claro, claro, claro. ¿Invitarías a la gente a que se apunte a tus áreas? Y que pruebe. ¿Tienes hueco? Y que pruebe, y si no, se le busca. Y sobre todo acordeón. Vale. Y sobre todo acordeón. Y véndelo un poquito para la gente que te esté escuchando. Hombre, es un instrumento muy polifacético, ¿no? Como te dije, lo tenemos encasillado en ciertos estilos muy concretos. Pero, hombre, es un instrumento bastante polifacético. Puede tocar desde una ranchera hasta una isa, hasta un tango, o música clásica, o balde francés. Tiene un repertorio muy, muy variado y no hay que quedarse en lo que ya tenemos metido en la cabeza, sino abrir un poco y probar. Y probar. Necesitas, porque tengo esa duda, ¿necesitas tener el instrumento para ir a las clases o en las clases hay acordeones? En las clases hay acordeones y, bueno, hay instrumentos de préstamo. La escuela tiene instrumentos de préstamo, no solo acordeones, sino de todos los instrumentos que impartimos. Y a los alumnos que no puedan permitirse un instrumento propio, se les alquila el instrumento. Porque está claro que sin instrumento en casa el avance no va a ser muy eficaz. Porque al final me imagino que el imparte es una parte de la clase. ¿Cuántas clases, o sea, por ejemplo, te acordeón cuántas clases tienes a la semana? Un alumno, ¿cuánto podría tener? Una. Una. Es una nada más. Y después la otra es de teoría, ¿no? El alumno siempre tiene derecho a sus dos horas semanales. Vale. Lo que es una hora de instrumento y otra hora de teoría, porque al fin y al cabo la teoría es una base, por lo menos, es imprescindible para poder ejecutar bien el instrumento, ¿no? Es como leer un libro. Y después de esa clase, ¿mandas tarea para casa? Sí, otra cosa es que lo vea recompensado. Pero, hombre, claro, lo que se trabaja en clase, es como yo les digo, es como... La música a mí me gusta comparárselo a los alumnos como el ejercicio. De nada te vale. Y entrenar, digamos, ir al gimnasio. Y yo quiero bajar kilos. Ir al gimnasio una vez por semana y esperar ponerte súper fuerte. Claro. En tu casa tienes que hacer algo. Porque si no, un pasito para adelante María, un pasito para atrás. Total. Entonces, claro, los deberes son esos. Lo que hemos mirado hoy, tú lo has entendido. Ahora hay que ejercitar los deos para que el deo vaya al sitio. Pues eso ya es trabajo personal en la casa. ¿Suelen hacerte caso o no, verdad? Porque deo no. Bueno, hay de todo, pero se podría estudiar más. Se podría estudiar más, claro. A esos alumnos que se animen a practicar, ya que están yendo, sobre todo, todas las semanas. Pues menos que practicar en casa y hacerlo mucho más fácil. Y yo creo que con la práctica y el avance en el instrumento, uno también se motiva a seguir. Porque ve los resultados. Te vuelvo a poner el mismo ejemplo. Es como ir al gimnasio. Yo no puedo pretender ir al gimnasio una vez por semana y vas a kilos. Bueno, después de 15 días me voy a ir al espejo y sigo igual de gordo que hoy. Pues voy a dejar el gimnasio. Porque digo, oye, esto yo no le veo. Pero hombre, si vas todos los días y te cuidas un poco y te empiezas a ver, a todos nos ha pasado, ¿no? Pues tú vas viendo tus resultados y quieres más, y quieres más, y quieres más. Entonces sí, la constancia es un pilar fundamental dentro de la música. ¿Qué es la música para ti en tu vida? En mi medio de vida, profesional y personal. Porque, como tú bien dices, aunque mi día a día está relacionado con las escuelas y con la música en general, en mi tiempo libre también me gusta quedar con los amigos, hacer música, pasar un buen rato. Es mi hobby y mi profesión. Y no te llegas a cansar de ello. Porque a veces cuando, eso lo pienso mucho, cuando nuestro hobby, nuestro medio de trabajo, puede llegar a ser un poco pesado en algún momento. De momento no me ha llegado, y si me aburro la corda, pues cojo el timplillo. Cojo otra, sí. Pues cojo el timplillo. Pero, no sé, es una manera también de evadirte. Porque, bueno, sí, te pegas toda la tarde trabajando con música. Pero mi manera de evadirme es coger el instrumento. Y ya no enseñar, sino quedar con los amigos. Oye, vamos a comer algo, vamos, y tocamos, y pasamos un buen rato. Y sales limpio, sales limpito. Estás liberado. Sales liberado. ¿Te gusta componer o no...? No, bueno, es verdad que por las circunstancias del trabajo, pues uno siempre tiene que hacer sus arreglitos para los alumnos, ¿no? Porque todo el mundo quiere tocar un montón de cosas. Y tú le dices, oye, esto tal cual es, se te escapa un poco de las manos. Dámelo y yo le doy un ojito en casa. Y ya me pongo ahí, bueno, a ver si le quitamos una noticia por un lado, le ponemos otra, le hacemos una introducción. O, bueno, tiene dos o tres amiguitos del colegio que tocan instrumentos diferentes muchas veces. Y dices tú, bueno, ¿cómo engancho yo a estos pibes? Que fue lo que a mí me enganchó cuando era joven. Y yo, bueno, pues, venga, ¿todos les gusta esta canción? Bueno, pues, vamos a hacer un pequeño arreglo, una pequeña composición, como lo quieras llamar, para intentar que ellos toquen entre ellos. Y, bueno, lo que yo les quiero vender es, pues, por decirlo de alguna manera así un poco poética, el amor por la música, ¿no? Que a ellos les guste, que no sea una obligación, que a ellos les guste quedar con sus amigos, que es lo que hacía yo. Y pasar una tarde ahí tocando, experimentando, y cuando te das cuenta se te fue la tarde. Y quieres quedar con él otra vez mañana. Y continuar. ¿Qué importancia tiene, sobre todo para los niños, la música? ¿En qué les ayuda en su vida, por así decirlo? Hombre, pues, uno de los pilares fundamentales, como te dije antes, es la constancia. Y yo creo que la constancia es algo muy importante en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? En el ejercicio, en los estudios, en el trabajo, en todo en general. Y la constancia, la disciplina, la concentración, la psicomotricidad, vamos, es el gimnasio de la cabeza. ¿Verdad? Valores importantes para el desarrollo de esas personas y también del cerebro de esas personas, ¿verdad? Claro, y para el desarrollo cognitivo de los niños, ¿no? A cierta edad, cuando empiezan desde jovencitos, pues yo creo que eso les viene fantástico. Y que de mayor también es bueno por eso mismo también, porque al final te ejercita constantemente, ¿no? El cerebro y... Efectivamente, efectivamente. Los alumnos mayores que tengo, muchas veces ellos me lo transmiten de esa manera. Por eso me dicen, oye, yo quiero tocar ranchera. A mí de teoría no me hables. Bueno, vale, pues, perfecto. Me dicen, esto a mí me sirve, pues, para evadirme de mis problemas de familiares, o lo que sea, y de tener la mente activa, ¿no? Y más en un instrumento como el acordeón, que tú tienes que pensar que una mano va por un lado, que la otra mano va por la otra. Que si paras el fuelle, se acabó la música. Entonces, es un ejercicio muy bueno. Es un ejercicio muy bueno en ambas edades. En los niños y en los no tan niños. Te voy a pedir que mires a cámara y animes a la gente a que se apunte a las escuelas artísticas. Vale, pues están todos invitados a participar con nosotros en las escuelas artísticas, en cualquier departamento. Pero, hombre, uno siempre va a repa casa. El acordeón es un instrumento precioso. Y además, no se pierde nada por probar. Tenemos una clase gratuita para probar. Y, nada, usted va a la clase, prueba el instrumento, y ya es trabajo de nosotros convencerte de que te va a gustar, de que te guste. Yo creo que después de la entrevista, o espero que alguno que otro se anime, porque lo has vendido súper bien. Sí, esperemos. Creo que eres comercial del acordeón. Sí, tú crees. Bueno, te voy haciendo hueco, entonces. No, no, no. Yo tengo que decir que yo estoy esperando por la vacante de canto en las escuelas artísticas, a ver si me abren hueco. Un gran departamento que a todo el mundo le guste. Es que es muy atractivo. Y fíjate que a mí, o sea, el folclore me llama muchísimo también la atención. Y si me puede llegar a llamar la atención algún instrumento, es el timple. Pero, a ver, a ver. Ya estoy ahora en baile, y ya veremos poco a poco si hay tiempo. Si hay tiempo. Bueno, hay tiempo para todo, como te digo. Hay una clase para probar, para que la gente conozca, que no le tengan miedo a ningún instrumento, ni que se encasillen en lo que, oye, yo quiero guitarra porque es lo que siempre he visto. Bueno, hay un folleto, está internet, oye, ¿cuántas especialidades hay? Vete a probarla. Vete a probarla, vete a un día y cógelo en la mano, el acordeón, el piano. Cógelo en la mano, escúchalo, y a ver. Y que, en realidad, hay una gran oferta en las escuelas artísticas de Mugán de variedad de... Sí, bastante amplia, bastante amplia. Que sí, que puedes probar una cosa perfectamente y si no te gusta, puedes probar otra. Claro, efectivamente. Y que no hay compromiso. Me gusta esa parte de la clase de prueba, no tienes ni que pagar ni nada, para ver si te gusta y después ya te escribe. Efectivamente, no hay ningún tipo de compromiso. Es más, no sería el primer alumno que no lo tiene muy claro. Y bueno, hoy voy a probar batería. Bueno, me gustó, vale, puedo probar, a veces usted va a probar. Después de probar dos o tres disciplinas, a lo mejor vuelve a batería, o a acordeón, o a piano. Prueba, no te quedes en tu casa, vete, pruébalo, ¿qué vas a perder? No pierdes nada, pero puedes ganar mucho. Puedes empezar como un hobby y terminar siendo una profesión. Puedes ganar mucho. Me quedo con ese mensaje, un buen relaciones públicas. Oye, Manuel, muchísimas gracias por haber venido a Radio Televisión Mogán. Espero que la gente se haya quedado con ese mensaje también y que vaya conociendo un poquito más sobre las disciplinas que se desempeñan dentro de las escuelas. Y nada, muchísimas gracias a ustedes también por seguirnos en una entrega más de la entrevista y nosotros nos vemos próximamente y seguiremos conociendo a más profesorados de las escuelas artísticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!